Bienvenidos señoras y señores a las super estrellas de la lucha TV y acá tenemos señores el torneo por el premio especial, la oportunidad de retar al campeón en cualquier momento. 16 luchadores que se enfrentarán por este premio máximo y ahora la acción comienza con nuestro primer enfrentamiento que son Shaman contra Danny Mora. Espero que estén listos porque esto comienza ahora. Acá tenemos señores, uno de los luchadores que estuvo más tiempo en la operación argentina de lucha, el experimentado, el es Shaman. Si bien ha perdido la lucha anterior contra Raquel, nunca deja de demostrarnos que es un hombre peligroso en el ring. Y acá están los abucheos que los saludan al luchador. Y acá entra señoras y señores, el guerrero del gran rock, Danny Mora. Uno que sin lugar a dudas, también un experimentado de la federación argentina de lucha y que también es uno de los favoritos de los fanáticos. Veremos quién ganará este primer enfrentamiento. El árbitro da comenzado la lucha y empiezan las miradas, empieza el público a rugir para que Danny venza a Shaman. Shaman, ¿será lo que sucederá? Ahora va Shaman que va por el brazo, lastimando a Danny, no le tiene piedad. Él ya está comenzando con todo. Danny está en problemas, está enganchado bajo la axilera de Shaman. Danny te revierte y ahora es él quien castiga. Shaman no es el único que usa la fuerza bruta y esto lo demuestra. Un braque, uh, va por atrás y ya empieza la llave fuerte. Es codazo directo hacia el pecho de Shaman. Shaman debilitado. Danny que de vuelta castigando el brazo. ¡Oh, el movimiento de Danny! Uno de los más icónicos movimientos que tiene en su arsenal. Levanta Shaman, lo lleva contra las cuerdas. La diferencia de esta tura es impresionante. Ahora, por debajo. Torea. ¡Oh, un gran! ¡Oh, esquiman los dos! ¿Y qué es esto? ¿Qué es esto? ¡Uy! ¡Ese rompeespaldas! ¡No! ¡Uno! ¡Oh, si la cuenta en uno y medio! ¡Dos! ¡Qué rompeespaldas! ¡El público lo aclama! ¡El público lo aclama! Eso fue increíble, realmente. ¿Cómo sufrió Shaman? ¿Podrá recuperarse de esto? Porque no olvidemos que la semana pasada se enfrentó a los Megatones. Así que está en gran desventaja. Me ha cerrado la boca. Lanza a Danny Mora al suelo con un topetazo. Ahora que lo levanta. Veremos si Shaman puede seguir este combate. ¡Oh! Y esa invertida levantó a Danny Mora por los aires y va por la segunda. Shaman está de vuelta, pero el público no le gusta esto. Patada voladora y lo planta Danny Mora al suelo. A Shaman no le importan los agucheos. No le importa. La fuerza a él la tiene dentro. Lo levanta ahora a Danny Mora. Lo lleva a la esquina. ¡Uy! Repite. Castigo tras castigo en el estómago. El árbitro que ya lo está advirtiendo. Balanza hacia la otra esquina. Shaman. Con la mirada de asesino. ¿Qué espera hacer? ¡Oh! Danny Mora que lo levanta del lele. ¡Oh! Pero eso no funcionó. Y ahora está en terrible desventaja. Porque Shaman... ¡Oh! Se baja. Decide bajarse. Lo patea. Quiere asegurarse de que Danny Mora no se mueva. Y yo creo que ya sé que es lo que viene. Me parece que se viene el remate. El movimiento brutal de Shaman. Por arriba de todo. Por arriba del mundo. Sí, señores. Sí, señores. Se prepara. ¡Oh! Impacto directo. Uno. Dos. ¡Oh! ¡Se escapa! ¡Danny Mora se escapa! ¡Danny Mora se escapa! A último momento. Shaman está furioso y se enfrenta al árbitro. Pero el árbitro le dice que sí. La cuenta llegó a dos. ¡Danny Mora que logró por un milisegundo escapar de esa cuenta! No importa. Shaman llama a las fuerzas del cielo. Otro de sus movimientos específicos. ¡Ese borla del Guerrero del Rocky! ¡Oh! ¡No! Se lastimó el codo. Se lastimó el codo. ¡Danny Mora se corrió justo! ¡Ah! ¡Yaman tiene el codo lastimado! ¡Danny Mora de vuelta con la ventaja! Tiene que aprovechar. Es ahora o nunca. ¡No lleva! ¡Lazo! ¡Ah! Por un lado. Por otro lado. ¡Oh! Los planta. Hacia el suelo. La cuenta. ¡Uno! ¡Dos! Pero escapa Shaman a último momento. El público no se rinde. El público no se rinde con Danny Mora. Le sigue dando el aguante. Le sigue dando fuerzas. Sigue la hinchada por el Guerrero del Gran Rock. Lo lleva Shaman. Parece que va por un suplex. Lo levanta. ¡Oh! ¡Con la ayuda de las cuerdas le hace el suplex! Completa el suplex con la ayuda de las cuerdas. ¡Qué buen movimiento! Ahora lo levanta. ¿Qué es lo que busca? Tomás de los brazos. ¡Oh! Miren ese rompe espaldas. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! Y no fue suficiente para Shaman. Danny Mora vence. Danny Mora pasa a la siguiente etapa. Shaman lo ha dado todo. Pero al final de su historia, el Guerrero del Gran Rock vence. Y al público le encanta. El público festeja junto con Danny. Y bueno, señores. Increíble. Ya sabemos que Danny Mora entonces es el primero en pasar a la siguiente etapa. Y para la siguiente semana queda ahora Sebastián vs. Alan Strong. Muchísimas gracias por ver este episodio. Y nos veremos la próxima vez en Superestrellas de la Lucha TV. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!